Buen día, buen día, buen día, buen día para todos, todas y todes. Poca gente, mucho odio. La marcha denominada 27F la decidieron, la mesa judicial de Cambiemos y el núcleo duro de los medios hegemónicos. Aprovecharon un grosero error nuestro que fue la vacunación VIP. Y convengamos que, reconocida inmediatamente por Alberto Fernández, como un grosero error que le costó el cargo al ministro Ginés González García. Se abrieron discusiones subalternas, como por ejemplo aquella que aplica a la diferencia entre esenciales y los vivos de siempre. Nadie discute que quienes cumplen funciones esenciales en el gobierno deben ser vacunados prioritariamente. Como tampoco nadie discute que nada tenían que hacer en el vacunatorio VIP, expresidentes y parientes de actuales funcionarios. Convocaron en cadena nacional, encendieron hogueras de odio, asustaron falsas contradicciones, mintieron y como siempre, presentaron un relato promiscuo, falsificador de la realidad. Poca gente en la movilización y mucho, pero mucho odio, con algunos episodios como el de los maniquíes negros ahorcados en las ruejas de la Plaza de Mayo. Se me ocurrió ayer domingo preguntar en Twitter, ¿cuál hubiese sido la actitud de Clarín y de la prensa hegemónica si esos muñecos los hubiese puesto Luis de Lía? Comendamos que el metamensaje de la foto de los colgados remite a tiempos donde la sociedad argentina dijo en reiteradas ocasiones, nunca más. ¿Qué es eso de poner colgados con nombres por algo que ni siquiera es una ilegalidad? En todo caso, una grave falta de ética. Otra nota característica de esta movilización es la escasísima concurrencia verificada, lo cual nos permite concluir lo que le cuesta a la prensa hegemónica, a diferencia del O-90, manejar la opinión pública, a pesar de su abrumadora cooptación del aire. Esta es una sociedad cada vez más politizada, por lo tanto, cada vez más democrática, con mucha gente que tiene posiciones claramente tomadas, de un lado y del otro. Poca gente y mucho odio. Hoy, Alberto Fernández abrirá el periodo ordinario de sesión en el Congreso de la Nación Argentina. Se esperan reformas judiciales, la modificación de la ley del Ministerio Público, propondrá la creación de 30.000 puestos de trabajo, la construcción de 800 jardines maternales y la urbanización de 400 barrios. Habrá muchas butacas vacías, ya que sólo asistirán 65 diputados, 25 senadores y un máximo de 50 funcionarios. Mientras el gobierno Alberto Fernández se fuerza denodadamente desde el primer día para trabajar en la toma de conciencia, en los rigurosos protocolos de aislamiento, en la compra de distintas marcas de vacunas. O sea, mientras Alberto apuesta a la vida, cambiemos, apuesta a la muerte. Apostó a la muerte cuando boicoteó la cuarentena. Apostó a la muerte cuando saboteó la vacuna Sputnik V y dijo que era veneno. Apuesta a la muerte cuando exagera en política y busca con chicanas baratas sacar partido político de una discusión que no existe. Empieza a aparecer en la escena política la pelea por la conducción del PJ. Néstor Kirchner nunca quiso presidir el Partido Justicialista. Es más, lo enfrentó en dos ocasiones, ganándole primero a Chiche Dualde y después a Florencio Randazzo. No entiendo bien qué es lo que se discute detrás de bambalinas con este tema. conste que Néstor y Cristina fueron claramente la prevalencia de la política de las ideas, de las posiciones en agenda, antes que el control del aparato a cambio de silencio y verticalismo ortodoxo, conservador y de derecha. El PJ de los 90 culpable de la instalación feroz junto a la dictadura genocida del modelo neoliberal conservador está como empujando al regreso a las prácticas menem-dualdistas, al chiche dualdismo que agobió las barriadas y hizo que en los 90 todo terminara explotando por los aires. Son días claves, una semana decisiva sobre el rumbo general de la política. Los impito a todos, a todas y a todes, a estar muy atentos y a reflexionar juntos la marcha de la historia contemporánea de los argentinos. Que tengan buen día.